¿Alguna novedad? No, primo. Los estaba esperando. Todo era mejor cuando yo no estaba aquí. Pobre abuelo, le estoy haciendo daño. Ya basta de mentiras. No podemos hacerle esto al abuelo. El pobre ya no puede vivir tranquilo. Siempre le estoy causando problemas. Tenemos toda la culpa. Tienes razón, Pinar. Tienes toda la razón. El señor Fikri los está esperando adentro. Espera aquí. Yo también voy. Quiero saber si hay noticias de Dafne. ¿Acaso no estamos todos juntos en esto? Bueno, vayan, vayan. A usted también. Gracias. 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 Gracias.